Se termina la primavera, estamos en la recta final y nosotros por supuesto ya estamos muy pendientes de lo que viene para el verano, por eso queremos los mejores recomendados. Empecemos contándole un poquito a los televidentes, a los hombres y a las mujeres, cuáles son esas prendas que sin duda se imponen por estos días. Todo lo que tenga que ver con el denim, el mundo del denim, desteñidos, súper desgastados, entonces es como la temporada ahorita porque está terminando pues la primavera y está comenzando el verano. Pero podemos llevarlo en varias prendas, de pronto nos funciona, de pronto en el pantalón y en la camisa o en la chaqueta o solo en una prenda. En camisetas, en zapatos, en tenis, obviamente el jean, el jogging, pues todo lo que tenga que ver con esa tendencia en denim, entonces nosotros somos innovadores, somos siempre tendencia, estamos marcando todo lo que es tendencia, entonces el denim donde tú quieras. ¿Cómo podemos recomendar a los hombres y a las mujeres que compren una buena chaqueta por estos días? Obviamente la chaqueta es como la representación de nosotros en la moda, o sea una chaqueta en cuero, una chaqueta en denim, siempre es como lo que nos va a identificar a nosotros o lo que nos va a dar fuerza respecto a lo que vamos vistiendo, entonces la chaqueta es fundamental en el denim y en cuero. ¿Y posible Cristiano hablar de jean o de blue jean para hombres y mujeres? ¿Cuáles son los que se imponen por esta temporada y cuáles son los que definitivamente ya no debemos usar más? Pues ahorita para mujeres estamos usando mucho lo que es el botacaprio, el mal llamado botacampana, entonces eso se está usando ahorita tendencia mucho en los años 70, incluso en los años 80, yo consideraría que ahorita la moda está como demasiado fuerte, o sea como que no hay algo que tú no puedas usar, es saberlo usar. Pues a Cristian muchísimas gracias y ya saben todos ustedes que el denim, el jean es nuestro recomendado por esta temporada, nos vemos, chao. ¡Gracias!